Ya me esperé en casa, ya como quiera voy a llegar Jejeje, vamos a darle Noveno, octavo Y... ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¿Qué le pasa? ¡Ay, cabrónazo! ¡Qué pido! Hola, bebés ¿Cómo han estado? Espero estén En lo mejor del día de hoy, bebés, porque estamos en un episodio más De GTA V ¡Hola! Así es, GTA V Esto, esta serie épica Por Xbox One Aquí en Twitch, ya se la saben www.twitch.tv Diagonal, Ferquiot La estamos rifando, como no tienen idea Y esta serie es de series acro... Es de series, es de carreras acrobáticas Bebé, mira que bonito Y queremos un coche Super mega ultra poderoso El cual será el cometa Fíjate, confío un chingo en el cometa Ok, traje de cuero negro Traje de cuero negro No, modo libre ¿Cómo que modo libre? ¡Ah, modo libre! Ok Mira, esto me gusta ¡Confirmar! Vamos a rifarla, bebés Ferquiot, ¿está listo? Es más, vamos a apostar No, no apuestes, Ferquiot, no apuestes ¡Listo para jugar! La serie de carreras acrobáticas más poderosas Del mundo, bebés Vamos a darle Venga, hasta let's go Estoy esperando que los demás estén listos A ver, Ferquiot, ¿está listo? Yes, señor ¿Listo? Yes Ah, rebelde No tiene extraje de carreras, eh Vamos a ver ¿Cómo nos va, bebés? Venga, let's go Let's go Let's go Carrera Acrobacia Gran desastre No sé qué chingadera decía ¡Ya llegué! ¡Yo también! ¡Amigos! De YouTube Siempre digo eso, eh Les recuerdo que estamos en vivo en Twitch www.twitch.tv ¿Qué vamos a darle? Carreras acrobáticas Ahora sí, perros desgraciados ¿Qué se creen, eh? ¿Qué te pasa, estúpido? ¿Qué? ¿Qué les pasa, estúpidos? Malditos Ah, quieren jugar rudo Eh, décimo lugar no es malo, ¿verdad? Pues como quiera Mi familia me espera en casa Yo como quiera voy a llegar Vamos a darle Noveno Octavo Y... ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¿Qué les pasé? ¡Ay, cabrónazo! ¿Qué pido? ¿Qué pasó ahí, muchacho? ¿Nos caímos? ¡No manches! Por ahí no era ¡Ah, maldita sea! Bien, tarde Ya se va a acabar No me cuándo se va a acabar Estuve empezando Nomás que estos malditos Me cayeron encima Ahí les voy, ahí les voy ¡Y, excelente! ¡Turbo! ¡Véngase! No manches Que sí tenía que hacer ¿Es en serio que sí tenía que hacer? ¡What the fuck! ¡Qué mareado estoy! En mi carrito ¿Saben qué me enseñó a manejar? Mi novia me enseñó a manejar Es en serio, eh Si manejo así es porque me enseñó a mi novia ¡What! ¡Ganémosle! ¡Hot Spanish! Está en modo espectador ¡Ay, Hot Spanish! De vista unita a la carrera, bebé ¡Fuck, fuck! Estamos rifando Nada más quiero que me digan algo, bebé Voy a poner la radio Ya puse la radio Y quiero que me digan Si se oye en el stream la radio La música Díganme si escucha sí o no ¡Porfa! ¡Corre, corre! ¡Ay, qué estúpido! De reversa, papu De reversa ¡Corre mi ferquión! ¡Ah, pero siempre estoy en todos! Eso sí, eso sí ¿Se escucha la canción? ¿O no se escucha? ¡Uy! ¡Corre, corre, corre, corre! Voy a... ¿Y por qué hacen eso, wey? ¿Por qué juegan con mis enemigos en todos? ¡Maldito! Yo quiero ganar ¡Puta madre! ¡Pero qué buen putazo! ¡Ya sé! ¡Se pasó de lanza! ¡Saludos para Wizard! Wizard T-6 ¿Cómo se llama su nombre? Ese señor Ok Pinche carrito Ya está en las últimas Pero sí puede todavía volar Vamos a volar Como Jordan voló Como todos La carrera épica De J-T-5 ¡Online! Let's go, bebé Let's go Cabrón 11º lugar es bueno, eh No se escucha la canción, ¿verdad? Díganme que no se escucha la canción ¡Corre, corre! ¡Uuuu! ¡Fuck! No, mami, no, mami, no, mami ¡No, no, no, no! ¡No, no, señor locutor! ¡No, no, no! ¿Qué está haciendo? ¡Let's go! Primera persona, primera persona No, no escuchas ¡Perfecto! Venga, sí De hecho, si manejamos así ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No veo! Oye, en serio ¡Qué chidas carreras, eh! ¡Amigos de YouTube! Les recuerdo una vez más Que estamos en Twitch Neta, vayan a seguirme en Twitch O a suscribirse Andamos un poquito malitos Pero... ¡Y le arruiné el viaje Ese maldito! Lo siento, cámara Me tenía que vengar Y fue sin querer queriendo al Chile ¡Oh, my God! Ahí vamos de nuez Ahí vamos de nuez Ahí vamos de nuez ¡Ay, vamos de nuez! ¡Ya la regué! 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 ¡Ay, no! ¡No la regué! ¡Qué chido! ¡Qué chido! No, Twitch quita la música por ti ¡Ay, gracias, Twitch! ¡Te amo! ¡Dale amor! ¡Rebas a los novenos lugares! ¿A dónde chingados estoy volando? ¡No, no, no! ¡Ferkio! ¡Tú puedes caer ahí! ¡Tú puedes caer ahí! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Miércoles por la noche ¡Ay, valió madre! ¡No manches que desde aquí! ¡Décimo lugar! ¿Es en serio? ¡Venga, Ferkio! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No manches! ¡Qué chido, Rockstar! ¡Ey, neta! Tengo que aplaudirte por esas carreras Al principio pensaba que era una pendejada Esas carreras, la verdad Pero ya jugándolas ¡Neta! ¡Qué chido, eh! ¡Qué pro player! ¡Wow! ¡Ay, ay, bueno! ¡Ferkio! ¡Riffándola! ¡Adiós, Ferkio! ¡Ya llegué! ¡Vámonos! Octavo lugar es bueno Es bueno octavo lugar Les digo como quiera Pues mi familia me espera en casa No, ¿qué prisa hay de llegar? No, no, ninguna prisa No, no, para nada Corre, Ferkio ¡Ay, me cae gorda aquí Porque la curva está bien cerrada! Y yo con mi carrito rosa ¡Mi carrito rosita, Fresita! Ahorita que dicen eso Desde que Twitch ¿Cómo se dice? ¡Uy, cabrón! De que Twitch me quita la música por mí ¡Qué chido, eh! Eso ya es tecnología Twitch sabe que yo no quiero pedos con copyright Y me quita la música O sea que Twitch ya se mete dentro del juego Y lo modifica, eh Maneja como yo Cuando olviden a mi hermano en la primaria Una vez, amigos Les voy a comentar eso mientras jugamos Estaba a Elisa Bueno, no a Elisa Bueno, sí Elisa le encargó a alguien Pasamos a su hermano en la primaria Y la persona no pasó Y pues ahí va Elisa hecha madres En la camioneta Pues el hermano No, hombre, maneja Como si... No, no tiene ni idea de cómo maneja, eh Bien ¡Uy, no, 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 no! ¡Se sacan un pedote! Sí van a coger Y se la camioneta Ni más cuando andan enojada ¡Let's go! ¡Vámonos! Ahí estoy manejando Mira ¡Ah, la madre! La primaria Van a cerrar el portón ¡Córrele! 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 ¡Su pinfló! ¡Nombre! ¡Qué hermoso, eh! ¡Uy! ¡Se alcanzó! ¡Ya me ganaron! Ya todos están llegando Menos yo ¡Qué triste! Ya tomó la música de éxito Y quedé en octavo lugar ¡Qué triste, Ferkeón! No sirves para las carreras Neta, mátate, Ferkeón Mátate Por favor ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes llegar! ¡Ahí está la meta! ¡Es toda tuya la meta! ¡Uy! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya no llegué! ¡NT! ¡No terminaste, Perrillo! Dice Facebook Una beca ¡Qué triste, bebés! No lo hicimos Ganó ese maldito Súper exóctico ¡Ay, ay, ay! Súper exóctico ¡Amigos, vamos con otra carrera! ¡Véngase! ¡Amigos! ¡Una carrera más! Acrobacia Sobre el puente Es obvio que las supermotos Del 2000 No sé qué No fueron diseñadas ¡Me vale madre, güey! Ponle play a esa carrera Vamos a rifarla Vamos a rifarla Ok, cliffhanger No me gustó Electro Akuma Bati La cliffhanger Se llama que va a ser la Bati Porque tiene patrocinios Tiene ahí Corona Cigarritos Morado chillón ¿Un traje más bonito Para Ferkeón no hay? Un traje ¡Ay, mira! Se ve bien chido Ese ¡Casco! A ver qué casco Voy a usar Ferkeón Porque no puedes andar por ¡Ah, no tengo casco! O sea que si me voy a la madre Ya vale madre Paz, hermano Paz Seis videos Darius, güey Imagínate No manches Neta Seis videos Sube el Danny Reb ¡A la madre! Pero ese güey Está cagado en dinero Como quiera ¿Y cuánto duran sus videos? ¿Alguien que me informe cuánto duran los videos de Danny Reb? Porque imagino que si duran 3 minutos Pues qué pinche chiste sacar 6 videos diarios Si duran 15 o 20 Bueno, ya le piensas Si yo con 3 videos Siento que es demasiado Imagínense con 6 No manches Véngase Let's go Vamos a darle, bebes Una carrera más Aquí en GTA V ¡Hola, bebes! 3 2 1 ¡A verá! Let's go Puro carrera, güey O sea, nada más una carrera Y la sube ya El único que sube Ok, bebes Acelerador de 5 segundos Van a valer ¡Madre, perros! Aquí estoy decidido a ganar Esta carrera Sí la gano Sí o sí Véngase, let's go Voy en octavo lugar Pero no hay pedo Como les digo Mi familia me espera en casa Pero me va a esperar Como el ganador De esta carrera ¡Ay, cabrón! Corro, vuelo Me acelero Así que es la canción, eh ¡Ay, cabrón! Pensé que iba a darle madre ¡Uy! ¡Uy! Corro, vuelo Me acelero Cuando estoy contigo ¡Juego del amor! Oye, está chida esta moto, eh ¿Cómo se mueve? ¡Qué carreras! ¡Qué carreras tan poderosas! ¡Uy! ¡Yu, yu, yu! ¡Este, guay, desgraciado! ¿Lo rebasé? No, sí lo rebasé ¡Excelente! ¡Uy! ¡A la derecha! ¡Ay, papu! Casi me voy a la madre ¡A la izquierda! ¿Qué te pasa, desgraciado? ¿Por qué me empujas? ¡Pinche vato irrespetuoso! Mensaje de Esparta 26 Kilo Lo siento, Esparta No puedo verlo Estoy jugando una carrera Aquí en Glow Street ¡Oh! At least he was for a fuck everything, eh Extrañamos a CJ, ¿verdad? A Carl Johnson No puede ser que no pueda No puedo ganar una carrera de estas El día que gane esa carrera Guasa bien pinche feliz Corre Ferciot ¡Uy! Casi chocas, maldita ¿Por ahí vamos a entrar? ¿What? ¡Qué chido! Creo que son topes ¡Ah! ¡Qué chido! Nos ponen topes Para que no nos demos en la madre ¡Yo con Ferciot! ¡Excelente! ¡Hashtag yo con Ferciot! ¡Hashtag yo quiero Ferciot! ¡Hashtag Ferciot presidente! No, no, eso no es último No, ni de pedo Ni de pedo Por favor, zafo Corre, corre, corre ¡Vas a volar! ¡Vas a volar, cabronazo! ¡Eh! ¡No manches! ¿Por qué no llego a un lugar decente? ¿Quinto lugar? ¡Oh, revuelo! ¡Me acelero! ¡Vas a frenar mi perro! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Fuck! Neta, no puedo Alcanzar a estos cabrones ¡Acelérale, cabrón! ¡Corro, corro, corro, corro! ¡Ahí les voy, perros! ¡Corro, corro! ¡Otra vez para arriba! ¡Otra vez para arriba! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Excelente! ¡Todo por estar viendo! ¿Saben qué? Ya me propuse algo Voy a ver los comentarios ¡No! ¡No, otra vez no! ¡Qué estúpido estás! ¡Esper que otro! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ya no voy a ver el celular! ¡Ya! ¡Ya no voy a ver el celular! ¡Vamos! ¡A enfocarnos en la pinche carrera! ¡Porque ya nos ganaron! ¡Véngase! ¡Sexto lugar! ¡No! ¡Es un lugar muy... ¡Es un lugar pésimo! ¡Oye! ¡Qué chida vuelta Dino, manches! ¡Corre, corre, Ferchio! ¡Tú puedes llegar antes de que acabe la carrera! ¡Tú puedes llegar, bebé! ¡Tú puedes llegar! ¡Venga, venga, venga! ¡Let's go! ¡Ya valieron madre, chavos! ¡Ya valieron madre! ¡La meta es mía! ¡Aunque llegue sexto lugar! ¡La meta es mía! ¡Gané! ¡Excelente! ¡Dice! ¡Vamos a ver! ¡Hay vídeos diarios! ¡Eso es demasiado! ¡Pura carrera, wey! ¡No mames! ¡Pura carrera sube! ¡Eh, wey! ¿Sabes poner el Nightboot? ¡No, no! ¡Sí lo supe poner! ¡Pero no me gustó, la verdad! ¡No me gustó poner el Nightboot! ¡La DVD! ¡Dice! ¡Eh, wey! ¡Que no sabes qué pasó! Poner la música como DJ Lo que la gente diga ¡Sí, chavos! Lo malo aquí Y evitar spawn y todo eso Lo malo aquí, chavos Es que Quiero subir esto a YouTube Entonces no me va a dejar subir La retransmisión con la música Y todo ese pedo Por eso Por eso está Ese show, bebés ¡Para buena vez! De YouTube Hasta aquí este episodio de GTA V Online Las carreras acrobáticas En vez de semana Va a salir con carreras Espero les guste Cuídense Éxito en todo Y recuerda amigos Lo más importante En este fucking world Es Sean felices ¡Suscríbete al canal!